¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una litrana que vive en México. Bueno, tal vez debería de decir también bienvenido simplemente por si este es el primer video que están viendo. Y sí, si escuchan mi voz rara, sí estoy enferma, pero pues este es el momento cuando tengo pues un lapso, digamos que de tiempo para grabar este video. Yo los voy pregrabando porque luego uno se enferma, la voz no quiere funcionar o lo que sea, uno tiene trabajo, uno tiene otras mil cosas que hacer. Y de hecho esta es la tercera, creo que ves que estoy tratando de grabar este video porque la cámara tampoco ayer quiso colaborar aparte de la voz. Así que pues me van a disculpar. Este video lo subiré en enero, pero lo estoy grabando pues semanas antes, digamos así. Simplemente porque estoy sola y puedo hacerlo con calma, digamos así. Así que bueno, pues bienvenidos a este nuevo video. Y como pueden ver, el día de hoy les quiero compartir algunos nombres de actores de Hollywood que tienen sangre lituana. Es como pues una serie de videos que yo tengo de famosos que tienen sangre lituana. Este será tal vez el tercer o cuarto video, pero en los otros videos yo he compartido personas que no solamente son actores o no solamente son de Hollywood, digamos así, sino que también cantantes y políticos y de otras, digamos que áreas de la vida. Así que si les gustaría conocer solamente actores, pues quédense a ver este video. Y bueno, como siempre yo hice mi tarea, tengo aquí mis notas para que no se me vaya a olvidar nada, digamos, de lo que yo quiera decir. Y si ustedes han visto los videos anteriores, pues algunos nombres ya los habrán escuchado. Pero sé que pues de repente llega gente nueva, digamos que a este canal y obviamente no han visto todos los videos anteriores. Por eso decidí hacer este video y también pues quise hacer algo pues no muy, digamos que un tema no muy serio, por así decirlo, ¿no? Y que vayan pues conociendo también a más gente, ¿no? De sangre lituana. Y bueno, vamos a empezar por una única actriz mujer aquí en esta lista porque los demás son hombres, no le hice a propósito, simplemente así salió. Se llama Ruta Li, pero su nombre pues no artístico es Ruta Mary Kilmones. Ruta es un nombre muy lituano, significa la ruda, es una planta, la planta nacional de Lituania. Y su apellido también es lituano, no muy común, pero es lituano, así que los lituanos lo reconocemos, digamos así. O sea, al ver su nombre, bueno, y su apellido aparte, reconocemos o podemos decir enseguida de que esa persona tiene algo que ver con Lituania. Y bueno, aunque ella nació en Canadá, pues vive en Estados Unidos y ha grabado series y películas en Hollywood. Puede que no le suene mucho su nombre porque pues su auge tal vez de la carrera fue hace décadas ya, pero ha grabado cosas, digamos películas y todo eso. Con actores como Clint Eastwood, también Marlene Dietrich, que es una actriz de origen alemán, Oliver Platt. Les estaré dejando tanto algunas fotitos suyas como los nombres de algunos de sus trabajos para que pues la vayan conociendo, digamos así. Y según estuve viendo, parece que es desde el año 2012, 2013 más o menos, ya no ha vuelto a grabar a nada, o bueno, nada grande al menos. Y este, aparte tiene ya 87 años, está por cumplir este año 88. Y pues ya creo que se ha dedicado a otras cosas, me parece que ha escrito un libro o algo así. Y este, y pues tienes redes sociales por si les interesa. Y sí, pues, este, sus papás eran lituanos y lo bonito de ella, para ser una señora tan grande, para ser una persona que no nació en Lituania y que no vivió años y años en Lituania, ella habla lituano, sus papás se esforzaron, digamos, que por enseñarle el idioma. Y aunque sí no es su fuerte, o sea, el idioma fuerte, digamos, para ella es el inglés, porque lo habla todos los días, pero ella sabe comunicarse, puede comunicarse en Lituano. Y eso es lo bonito, es una muestra de que sí se puede, no importa de que hayas nacido en otro lugar. Si tus papás lo hacen por ti, digamos así, al principio, y luego si tú sigues con el aprendizaje, sí se puede, ¿no? Y este, y es realmente muy, muy bonito. Y hace unos años ella obtuvo la nacionalidad lituana, por fin. Así que sí, pues, Rutely es la primera actriz lituana de la lista. Bueno, el siguiente actor, o el primer actor de la lista, hombre, digamos así, les ha de ser más conocido, tal vez. Se llama Daniel Day-Lewis, y sí, bien es cierto que es un actor británico, pero ha grabado para Hollywood o en Hollywood. Y les estaría dejando, pues, algunos nombres de nuevo de sus películas y sus fotitos, por si, pues, alguien no lo conoce. Y entonces, este, resulta que su abuelo materno, Michael Balcon, era judío, y sus papás de su abuelo, o sea, sus bisabuelos, eran judíos, lituanos, inmigrantes en Gran Britania, de Letonia, van a decir Letonia o Lituania. Bueno, es que en ese entonces, Letonia, Lituania y otros países eran, o sea, formaban parte del Imperio Ruso. Entonces, este, eran lituanos, judíos lituanos, pero vivían lo que sería ahora Letonia, digamos así, y se conocían en Gran Bretaña, y ahora también, obviamente, o sea, hay lituanos viviendo en Letonia, y letones viviendo en Lituania, aunque sean países, pues, separados, por así decirlo. Y, este, y sí, entonces, Daniel D. Luis, pues, tiene sangre lituana por el lado materno. Bueno, el siguiente actor de la lista, que estoy casi que segura que lo he mencionado, al igual que a la primera actriz, este, en algún otro video, y si los han visto, pues, me, o sea, me van a dar la razón, se llama Jason Sudeikis, es un actor estadounidense, más tal vez de comedia, o yo, al menos, lo he visto más en comedias, digamos así, puede que a algunos sí, pues, les suene su nombre, a otros no, él ha grabado películas con Jennifer Aniston, por ejemplo, a la que, pues, yo creo que en medio mundo al menos conoce, y, pues, este, su apellido, no, es muy lituano, y cualquier lituano lo puede, pues, reconocer, digamos así, y resulta que sus abuelos paternos, en este caso, eran lituanos, o sea, él tiene sangre lituana, y él también hace apenas unos años atrás se enteró de eso, digamos así, de que tenía sangre lituana, y dijo, creo que en una entrevista que sí le gustaría, pues, conocer más ese lado, esa historia, el país, y todo esto, y de nuevo, pues, en la pantalla estarán viendo los nombres de algunas de sus películas, y, pues, una que otra fotito suya. El siguiente actor se llama William Shatner, de nuevo es un actor canadiense, al igual que la primera actriz, Ruth Lee, pero, pues, él hizo su carrera en Hollywood, tuvo de nuevo su, tal vez, auge, el auge de su carrera, tal vez, fue también, de nuevo, hace unas décadas, y puede que a algunos o a muchos de ustedes no les suene su nombre, pero puede que lo reconozcan, o se reconozcan su cara de alguna película, por ejemplo, ha salido en un par de películas con Sandra Bullock, estarán viendo los nombres de las películas, y, pues, sus abuelos, tanto paternos como maternos, eran judíos, no más que de un lado eran de Lituania, de otro lado eran de Ucrania, y, este, entonces, este, pues, sí, o sea, digamos que al menos la mitad de su sangre es Lituana. El siguiente y el último técnicamente de esta lista es, digo, técnicamente porque habrá como un bono, en este video iba a hablar de cinco actores, pero decidí que, pues, les doy un bono, así que, pues, estén al, o sea, quédense en este video hasta el final, y, pues, se llama Walter Mato, no sé, no estoy segura si así se pronuncia su apellido, pero, bueno, es un actor estadounidense de origen lituano de nuevo, y, este, puede que algunos reconocerán su cara, otros no, pero, bueno, es ganador de Oscar en el año 1966, lo ganó por la película En Bandeja de Plata, así se llama en español, y, bueno, este, él tenía sangre lituana por parte de su madre, que era judía lituana, y su padre, al igual que en el caso anterior, era judío ucraniano, y, bueno, este, pero, pues, su papá, según lo leí, lo abandonó cuando era chiquito, tres años o así, más o menos, y, bueno, este, y puede que, lo, o sea, como ya es un señor grande, digamos así, puede que lo reconozcan más de grande que de joven, o sea, que de películas viejas, posiblemente porque yo lo reconocí, o sea, reconozco su cara más de grande, digamos así, de ahora, por así decirlo, que de joven, porque, pues, no recuerdo haber visto ninguna película suya de hace, no sé, 50 años, por así decirlo, pero, bueno, cualquier cosa, pues, estarán viendo algunos títulos. Y, bueno, para terminar este video, pues, el bono, y siento que también he hablado de este actor en alguno de otros videos, porque es una, pues, él creo que sí es una superestrella de Hollywood, o lo fue, tal vez, al menos hace unas, un par de décadas, tal vez, o así, porque ha hecho películas muy famosas, y es Sean Penn, el actor Sean Penn, un actor, este, otro actor estadounidense, y, este, de nuevo, él tiene sangre lituana por parte de sus abuelos paternos, eran judíos lituanos, como pueden ver, hay una como tendencia, digamos así, de que en ciertas décadas, ciertas etapas, digamos que de la historia, muchos judíos lituanos tuvieron más que, por ganas, digamos así, tuvieron que dejar el país, este, el territorio lituano, y muchos, pues, terminaron en Estados Unidos, algunos, obviamente, terminaron en otros lugares, como Gran Bretaña, tal vez, o Alemania, o Suecia, o en América Latina, porque hay un video que les he hecho también sobre los famosos de América Latina con sangre lituana, entonces, este, pues, sí, sus abuelos también, este, eran judíos de Lituania, que, pues, terminaron en Estados Unidos, y, pues, resulta, pues, que ahora, digamos que, décadas después, tenemos a una actora, pues, superestrella de Hollywood, este, que se llama Sean Penn, y, pues, nada, hasta aquí este video, pues, mi voz más o menos me dejó grabar, y mi cámara hoy como que sí se portó bien, al parecer, este, hoy sí que está de buen humor, porque ayer de plano no quiso, pero, bueno, este, por algo pasan las cosas, este, así tuvo que ser, yo digo, y, este, espero que este video les haya gustado, digo, no es un video muy serio ni nada, pero yo creo que también es como parte de la cultura, parte de conocer a un país, digamos así, a conocer a su gente, sus raíces, tal vez su historia, etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, aquí compartiendo la información sobre los actores, también les comparto de cierta manera la historia, un poquito, una gotita de la historia de los judíos lituanos, ¿no?, que tuvieron que irse, este, del país, y algunos, por ejemplo, llegaron a México, ¿no?, hay una comunidad judía lituana en México bastante, este, grande, ¿no? Entonces, este, y como pueden ver, pues tenemos estrellas de Hollywood también con una gotita de sangre lituana o lituana judía en algunos casos, y yo espero que hayan disfrutado de este video, que les haya gustado, obviamente habrá más videos de otros temas y temas más serios, y, pero como sea, espero que lo hayan disfrutado, por favor, denle me gusta, que esto ayuda a llegar a más gente aquí en YouTube, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre, tal vez, lituanos, este, en el mundo, o en Hollywood, o sobre mi país en general, mi país natal, Lituania, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, si tienen alguna duda o pregunta, me las pueden dejar en los comentarios, yo con mucho gusto se las contestaré, siempre y cuando tenga la respuesta, como digo, porque yo tampoco tengo todas las respuestas, y pues nada, si me cuidan muchísimo más que yo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video, bye bye!